Hola amigos, aquí estamos haciendo el Let's Play de Super Mario World Yo creo que vamos a hacer el Castillo Bowser esta vez Aunque sé que no hemos completado los 96 exit Pero a ver que si recuerdo algo Me apuré Nada más que no sabía si era por ahí Voy a intentarlo de nuevo Voy a intentar por el otro lado Uno Ay, cada uno es un camino, ¿no? No me acuerdo cuál era el camino más fácil Creo que nunca he hecho ese camino Bueno, el 2 Cinco, seis, siete Wow, medio laberinto Ocho No sé cuál va a ser, amigo Súper difícil esa parte Ahora estamos conociendo el Castillo No sé cuál va a ser Un cenital Uff Hay unos copas Un cenital 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 Tu 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 ¿En serio? ¿Llegué al final tan rápido? Bueno, me acuerdo que hay que tirarle tortugas para arriba, ¿no? Cuidado con la heli, Koopa Se fue No, ahora tiras fuego, ¿no? Ay, 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 ay Qué estúpido, me puse nervioso con el fueguito Tu tu No era aquí Oye, con agua, me ha vencido Excelente Excelente Ah ¿En serio? No era 6, era 2 5 Te Si No era más Llegué × No era más Esas Chiebete Cosme Chiebete ¡Gracias! Bien, llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Bien, bien, amigos. Se fue el Bowser. Se fue, se fue, se fue, se fue. Ahora me va a tirar el fueguito. ¡Gracias! Era un poquito más largo el salto. En serio, no lo puedo creer. ¿Cuál era? ¿2? ¿Y 5, no? ¡Gracias! 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 Estuvo cerca esa... ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien. Ahora se va y nos tira el fuego. Vamos a poner acá. No, la princesa. Gracias, princesa. Se pone más brava la cosa, entonces. Ya, Bowser, tírate algo. En serio. Esto está uno escupita, Bowser. Oye, ¿qué tienes ahí adentro de ese helicupe, Bowser? ¿Qué me vas a tirar? No, no, no. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Ya llevo cuatro, Bowser. Llevo cuatro. Bien. ¿Pero en serio? Me voy a aplastar con eso. Corre, Mario, corre. Tírate unos cupitas. No, po. Bowser, no. No. Tírate unos cupitas. Vamos. Bien. Lo logré. Títlios,죠, dice, muy bien. Tírate unos cupitas. Ja, tal vez más es un cup distintos. Fortificiales Corazón 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 Surek Excelente este juego Muchos dicen que es el mejor juego de Super Nintendo Puede ser Aunque lógicamente no Como juego en sí, como arte Está superado por el Yoshi Island 2 Pero como juego así Completo Y por lo que significó para Super Nintendo Sin 2 es el juego más importante de Super Nintendo Rescataros los huevitos El famoso Lakitu Los Hammer Brothers Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t ¡Gracias! 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 El final Bueno amigos, dejamos el let's play hasta acá Quizás intente, aunque no es seguro Tratar de ir por las 96 salidas Pero creo que ya estamos como en 70 y tantas Y ya completamos el juego Así que no me comprometo a subir más salidas Pero en una de esas podemos ir a por más salidas Así que eso amigos, los dejo Y nos vemos en un siguiente let's play